bienvenidos buenos días cómo estás 21 de enero del 2020 y el sol ya entró en el signo de acuario por lo tanto estamos bajo la influencia de acuario verano salida amigos encuentros contactos sociales un poquito rebeldes todos pero vamos vamos muy bien el cielo está bien equilibrado pero todavía sigue la conjunción de la luna con marte que en la tarde ya no va a estar pero ahora en la mañana aún está entonces podemos yo siempre digo que hay aspectos que afectan mucho más a lo a las masas que a lo personal el cielo de este momento está afectando mucho más a las masas que a cada uno de los individuos por eso cuando yo te hablo ahora por ejemplo de sagitario te estoy diciendo la problemática que puede tener o las virtudes o las posibilidades que puede tener quien se dedique a la política quien se dedique al desporte quien se dedique a la religión entonces todos tenemos que estar mucho más atentos a todos esos temas este 2020 es para eso para estar atento para estar dándonos cuenta de lo que pasa y hablando de darnos cuenta te cuento que los 22 escalones es un libro que te ayuda a darte cuenta es un paso a paso es un momento a momento habla de esas 22 instancias o esos 22 escalones que nos separan de aquello que ponemos como un objetivo en esta edición limitada tenés las cartas que acompañan al libro lo tenés en el 094 027 992 si lo querés llevar con una dedicatoria autografía el 21 suma 3 el 21 es una totalidad habla de una totalidad después quedamos en un 3 que es dinamismo el 3 siempre está en movimiento y después quedamos en un 8 que es un número súper súper femenino representa a la mujer entonces el 8 este es una energía muy femenina es un día donde es muy productivo la productividad tiene que ver con lo femenino lo femenino que tiene la capacidad de soportar algo para hacerlo crecer otra cosa importante que te quería decir es que sigue géminis virgo sagitario y piscis siguen estando un poco incómodos la mañana de hoy entonces lo ideal sería tomarse las cosas con calma además los tres signos de tierra tauro virgo y capricornio están también bajo una presión importante entonces también prestar atención darte cuenta no ubicarte cómo me siento hoy que me está pasando para para ver cómo cómo sigo cómo continuó entonces ahora empezamos con aries para vos sigue siendo un día de contactos profesionales y tu carta es el 6 de varas que habla de la del éxito del momento exitoso en el que logro mis objetivos es un gran momento profesional si mandaste pedir trabajo seguramente te llamen es un es un muy buen momento realmente vamos entonces ahora por el signo de tauro el momento tauro hoy es de transformación este cielo te invita a transformarte te invita a reciclarte a modificar lo que hay y lo que es y tu carta es el 10 de oros que está hablando de la totalidad hay un ciclo que se cerró el 10 de oros es la máxima carta de los oros del 1 al 10 el 10 es la máxima es una gran totalidad un gran momento donde asuntos que estaban pendientes se materializan puede tener que ver con dinero o a veces no a veces tiene que ver con lo personal con los sentimientos vamos entonces por géminis para vos el día de hoy es el día donde la luna y marte están enfrente por lo tanto puede haber algún conflicto con las relaciones de pareja también con las personas con las que te contactas todos los días y tu carta es el 2 de varas que es la imposibilidad que tenés en este momento de avanzar sentís que no puedes avanzar no es como quiero avanzar y no puedo pero capaz que tiene que ver eso con los vínculos que tenés en este momento el 2 de varas se llama la oposición vamos entonces por cáncer el trabajo el cansancio la salud temas que tenés que estar atentos a cuidar y tu carta es el as de copas de repente la salud te recomiendo que cuides el estómago lo que comes las de copas son todos los órganos que tienen la capacidad de contener el estómago los riñones el útero el corazón la contención de los de los órganos más este femeninos y que tienen que ver con nuestras emociones entonces hoy bueno cuidado lo que comes porque seguramente hay un cansancio extra el día de hoy vamos por leo comunicación con la pareja y con sobre todo los amores ocultos leo tu carta la reina de copas un momento de cuidado de protección de tratar de proteger de contener aquello que vos querés oa más entonces como una tenés que poner como mucho esmero de tu parte para que lo que querés ya más esté protegido vamos por virgo la casa la familia y el hogar y tu carta es el as de oros que dice que si de repente encontraste esa casita para alquilar de repente lograste modificar eso que querías modificar en casa esa transformación o ese reciclaje ese arreglo que querías hacer seguramente lo logres hacer en el momento continuamos ahora con libra hoy libra el momento es ideal para comunicar 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 y comunicar decir lo que querés decir y tu carta es la torre te liberas de algo que te cargaba los hombros la carta habla de me dejo llevar me saco un clavo de encima puedo fluir la carta de la torre siempre habla de liberación vamos entonces ahora por escorpio es el día de la economía de la plata y tu carta es la sota de varas o sea que va a haber mucha voluntad para ir en busca de una solución económica seguramente algo que te preocupaba económicamente le empezas a buscar la vuelta porque a veces somos nosotros los que nos resistimos a buscar salidas también no entonces bueno hay una vuelta hay una salida para las soluciones económicas sagitario la luna te sigue visitando por unas horas más eso quiere decir que te sirve seguir emprendiendo tienes que tener control de tu fuerza tienes que tener control de lo que la fuerza que puedes ejercer sobre los otros a través de tu palabra y tu carta es el dos de copas ese amor que tenés te sigue amando igual que siempre o sea que ese amor está ahí permanece ahí te está esperando que sí que capaz que un mensajito no estaría mal el día de hoy vamos por capricornio lentitud tranquilidad paso a paso no te apures no te exijas porque no es momento de exigirse no vale la pena exigirse al contrario hay que estar lo más tranquilo posible tu carta es la carta del mundo habla de que algo se terminó se llegó a la culminación de algo puede ser que se termine una relación puede ser que se termine un trabajo puede ser que llegues a la gran meta que te había propuesto la cuestión es que hay este es un gran momento para vos de disfrute la carta del mundo es la mejor carta del tarot siempre augura grandes momentos vamos con acuario este momento es sumamente importante para vos para contactar con personajes o personas nuevas buen momento para ir a buscar trabajo buen momento para promocionar lo que haces buen momento para decirle a los otros lo que tenés pensado y tu carta se las devaras una nueva propuesta laboral una nueva propuesta también sexual porque las devaras tiene que ver con el trabajo y la sexualidad o el sexo entonces de repente no sé dentro de tu grupo amigos encontras un trabajo o encontras el amor de tu vida vaya a saber o un amor de verano todo puede ser vamos ahora por piscis el día de los logros para vos gran momento para vos y tu carta es la sota de oros una solución económica poquita cosa che pero súper bien porque la sota de oros es como que se empiezan a encontrar las soluciones y cuando hablamos de esto hablamos de logros hablamos también de economías entonces logras hablar con alguien o dar con alguien que te da una solución económica algo para contarles el 30 de enero vamos a estar en punta del este vamos a estar a las 20 horas en el espacio gorrero por lo tanto me encantaría verlos porque las presentaciones son 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 eso un momento donde compartimos y es la presentación en punta del este que no la pudimos hacer la anterior porque fue un día que llovió torrencialmente estaba el viento y todo bueno al final nos quedamos para reunir el 30 de enero a las 20 horas en punta del este espacio orlero entrada por supuesto que es gratuita y lo que hablamos es de lo que se viene en este año que ya bastante estamos viendo en el mes de enero de lo que de cómo se viene la gran conjunción lo que te invito el día de hoy sobre todo es a contactar con lo que no has logrado materializar hay una tendencia en este momento o una exigencia de la energía universal que dice que fue lo que no hiciste y yo continuamente estoy diciendo no te juzgue cero estrés no te preocupes las cosas planteatelas pero hay una exigencia hay una exigencia de que hago mal yo que por qué a mí me va mal o por qué no logro tal cosa y lo vamos a sentir entonces lo ideal es dejarse acompañar por personas que te quieren y te respeten alejarte de las personas que no te sirven a veces uno no tiene más remedio que encontrarse con personas que no nos aportan demasiado o nos generan mucho dolor yo te recomiendo que de a poquito vayas restándole minutos y horitas a esas personas pero también que te vayas dando cuenta porque te alejas no es el alejarme porque me alejo es porque cada vez que me acerco me voy como con un dolor con una tristeza nada puede darnos tristeza nada puede darnos dolor de lo que podemos evitar no hay que el dolor y la tristeza hacen a la vida pero si todavía encima me vinculo con personas o me sigo generando una una un relacionamiento con personas que me hacen mal no quiere decir que me hagan daño me hacen mal me hacen mal que me hablen me hacen mal lo que me dicen no me gusta como como se dirigen a mi persona entonces lo ideal es como de a poquito primero identificarlo no identificar con quién de esas personas no te sentís tan cómodo y de a poquito irte alejando hay mil oportunidades y si no también la oportunidad de estar solo a veces por no estar solo nos quedamos vinculados a personas que nos hacen mucho daño que nos comen energía que nos generan un estrés por el resto del día lo vi cinco minutos y me quedé enojado lo vi cinco minutos o la vi cinco minutos y me hizo sentir muy mal bueno eso es como de a poquito no dándonos cuenta de lo que nos hace mal y hay que irlo dejando somos únicos somos 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 nosotros y nos tenemos que cuidar mucho